Golpeada, pateada, mechoneada por carabineros. Nos contaba cómo su hijo fue arrancado debajo de una mesa, ya por carabineros que entraron con esta simulación. Cada vez que aparece un camión incendiado, carabineros tienen excusas y la fiscalía tiene excusas de allanar cada una de las viviendas de estas comunidades. Le pedimos a la presidencia que escuche a los comuneros, que dialogue con ellos. Estuvimos en la Plaza de El Silla con el Parlamento Autónomo de las comunidades mapuches y con sus niños. Estos niños no se rían, son niños que tienen temor, que no tienen ninguna protección del Estado chileno y que son niños que por lo demás cada vez se sienten menos chilenos.